Gracias. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Hello, hello, hi. Good afternoon. Muy buenas tardes. Hello, good afternoon. Can you hear me? Hello. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Hi, good afternoon. Good afternoon. Can everybody hear me, yes? ¿Todos me pueden escuchar? Sí, escuchamos. Okay, very good, very good. Okay, bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Muy bien? Sí, está muy bien. Excelente, excelente. Okay, muy bien. Veo que creo que quizás tenemos, creo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quizás como un tercio de la clase. Todavía nos faltan varias personas. Vamos a esperar ahí que se conecten. Pero gracias por conectarse a los que sí se conectaron a tiempo. Gracias por conectarse. ¿Cómo están todos esta tarde? ¿Bien? ¿Mal? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Con calor? ¿O con frío? ¿Cuál de los dos? Calor. Con calor. Okay, está bien, está bien. Excelente. Bueno, muchas gracias por haberse conectado temprano, a tiempo, ¿verdad? Porque la verdad es que es muy importante siempre poder conectarse a la hora que debe ser, ¿verdad? Para que podamos aprovechar por completo la clase. Así es que les agradezco ahí por haberse conectado ahí a tiempo. Bueno, voy a empezar pidiendo que si pueden ustedes a todos encender su cámara, ya que solamente veo como la mitad de los que están conectados tienen su cámara encendida. La otra mitad aún no la tiene encendida. Así es de que si pueden encenderlo sería excelente. Ok, gracias, gracias. Muy bien, gracias a todos. Bueno, muy bien. Voy a proceder a presentarme. Aunque no estamos todos, pero voy a presentarme ahí para los que sí están. Mi nombre es Jessica Herrero. Y pues he estado trabajando con inglés corporativo por ya casi, quiero ver, sería como dos años y medio más o menos. He estado dando clases de inglés por casi 17 años, algo así. Y quiero ver qué más que le puedo decir. Bueno, estoy muy, muy emocionada de poder estar con ustedes, de poder empezar aquí con ese programa que es nuevo tanto para ustedes como para nosotros, ¿verdad? En el sentido de que es un programa especial ahí para su compañía, ¿verdad? Y pues son todos muy interesados en que todos aquí puedan aprender. Así es de que estamos muy emocionados de tenerlos a bordo ahí con nosotros. Cuénteme cómo se sienten, cómo nos sentimos esta tarde, ahora que estamos empezando las clases, cuáles son las expectativas. Cuéntenme. Bueno, no, no hay, o sea, cualquiera puede responder y no se sientan ahí que tienen que hacer algo en particular, no, o sea, para nada. Solo pueden decir lo que se les venga a la mente. En mi caso, yo me siento contenta y con deseos de aprender y primero Dios que aprendamos. Claro, claro que sí. Muy bien, excelente. Ok, muy bien. ¿Y los demás? ¿Alguien quiere compartir? Estamos aquí para escucharles, así que no hay, no hay, o sea, cualquier cosa que ustedes quieran compartir es el bienvenido. Sí, veo a una manita y creo que es Karen, Karen Liliana. Sí, pues en mi caso, pues nerviosa porque es una oportunidad que nos están dando, pero a la vez pues hay que aprender un montón y pues contenta con el grupo. Ah, excelente, qué bien. Sí, la verdad es que siempre que hay algo nuevo nos sentimos un poquito nerviosos, ¿verdad? Pero no se preocupen que es una experiencia nueva, pero que todos van a ir disfrutándolo poco a poco y pues con gusto aquí también está aquí para ayudarles, por supuesto. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario que quieren hacer? ¿Cómo se sienten? ¿Cuántos de ustedes se sienten nerviosos? Pongámoslo así. Pueden levantar sus manitas. ¿Cuántos se sienten nerviosos? Ok, solo dos personas. ¿Solo dos se sienten nerviosos? Ok. Ok, ¿cuántos de ustedes se sienten así emocionados? Ok, muy bien. Excelente. Ok, muy bien. Excelente. ¿Cuántos de ustedes están como bastante, tal vez como curiosos para ver cómo es la clase y todo? ¿Cuántos de ustedes se sienten así? ¿Sí? Algunos. Ok, muy bien. Excelente. Ok, excelente. Todos esos son emociones normales, ¿verdad? No se preocupen que aquí estamos ahí para ayudarles, ¿verdad? Es lo más importante. Ah, pues, no, no tengan pena. Aquí estamos para poder brindarles la ayuda necesaria. Para empezar, antes de cualquier cosa, quiero saber, ¿ustedes, todos ustedes están en el grupo de WhatsApp? Sí, yo estoy. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Hay alguien que aún no ha ingresado al grupo de WhatsApp? ¿Una consulta? Sí, sí, sí. ¿Ha mandado algún mensaje usted en el grupo de WhatsApp? Pues, porque, no sé, a mí, ya vamos a ver quién fue el que me escribió para corroborar si es que estoy en el grupo que usted menciona. ¿Carla Rodríguez? Es Carla Rodríguez en el medio de información para poder unirme al grupo, para unirme ahorita a la videollamada, a la clase, pero de allí no he recibido otro ahorita. Ok, les voy a explicar, para poder unirse al grupo de WhatsApp es muy sencillo, el correo electrónico que ustedes recibieron de parte de Inglés Corporativo, allí ustedes pudieron notar de que estaban un montón de credenciales. Uno de esos credenciales era un enlace para poder unirse a un grupo de WhatsApp. Así que si usted se mete desde, lo más fácil es decirlo, desde su celular. Si usted se mete desde su celular a ese correo electrónico, entonces usted va a poder ver el correo que tiene un montón de credenciales y entre los credenciales está el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. No sé si ya lo puede ver, Juan Padilla. Sí, sí, pues ya veremos si me caen algunos mensajes, entonces yo le confirmo y de lo contrario, si no recibo algún mensaje compartido de grupo, entonces yo le notifico, ¿verdad? Ok, ahorita está escribiendo la compañera, ah, pues sí, estaríamos en el mismo grupo, porque acá está escribiendo la compañera que está con la entrada, sí, ahí estamos, quería confirmar si estamos dentro del mismo grupo. Ok, muy bien, entonces todos están ahí, entonces dentro del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, 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 ok, perfecto, perfecto, a través de ese grupo nosotros nos vamos a estar comunicando, entonces ustedes pueden escribir alguna consulta, alguna duda que tengan, que tengan, pueden escribirlo ahí en el grupo o si ustedes, es decir, quieren escribirme directamente, también podemos hacer eso. Ok, ok, entonces el grupo está abierto ahí para cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, ok. ¿Alguna pregunta acerca del grupo? No, ninguna, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto estaríamos conformando el grupo? El grupo se va a conformar de, bueno, de los que están ahorita inscritos en el grupo, tenemos 16, ok, 16 alumnos. Ok, ok. Si todos se, se, se conectan seríamos 16, ¿verdad? Si todos están, ajá, ahorita, así como estoy viendo, nos faltan más o menos unos cinco participantes que aún no se han conectado, pero de lo contrario, pues todos, si todos se conectan serían unos 16. Ok, gracias. Ok. 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 Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan en este momento? Ok. 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 Muy bien. Bueno, entonces, en este caso, ya como ya confirmé de que todos están inscritos en el, en el grupo de WhatsApp. Ah, también quisiera saber si todos han podido ver, ah, eh, o ingresar a la plataforma para poder hacer sus tareas y evaluaciones. Ok. Yo no he ingresado. Yo no he ingresado. No he ingresado. No. Ok. 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 Entonces, les voy a pedir de favor que antes que ese curso, que esta clase termine, ah, por favor, revisen que ustedes tengan acceso a la plataforma. Ok. Eh, por favor, para que si alguien no tiene, ah, acceso, me lo deja saber, lo puede escribir en el grupo. Pero, por favor, me gustaría que lo podamos ver antes de que termine la clase de hoy, para que podamos, ah, asegurarnos de que todos puedan trabajar en la clase. Ok. Ok. Eh, yo sí ya pude ingresar. Ah, excelente, excelente. Bueno, solamente si no puede regresar, puede escribir en el grupo. De lo contrario, si no escribe en el grupo, entonces, ah, vamos a suponer que usted sí tiene acceso a la plataforma. Ok. Ok. Muy bien. Eh, creo que todavía nos falta, eh, Vanessa Elizabeth Quintanilla. Ahí está. Ok, muy bien. Bienvenida. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Y, ah, muy bien. Ah, muy bien. También, bienvenida a Jennifer Guillén. Ok. Y, ah, creo que está también conectado Kevin Rivera, pero no tiene, no tiene su cámara encendida. Kevin Rivera, no sé si puede encender su cámara. Kevin Rivera, ¿Puede encender su cámara? Yes. Good afternoon. Buenas tardes. Y lo cual significa de que necesitamos tener las cámaras encendidas para que ellos sepan de que todos están en clase. Y además de esto, esta clase está siendo grabada y se sube a YouTube. Entonces, este video y todos los videos que vamos a tener a la casa se van a estar subiendo a YouTube. Entonces, de hecho, parte de los credenciales que ustedes tienen, parte de los credenciales es de que los credenciales de. Del, ¿cómo se llama? Del correo electrónico que la estaba mencionando. Allí aparece la. Ah, el credencial o mucho el enlace para que ustedes puedan ver los videos en YouTube. Está el playlist para que ustedes lo puedan ver. Entonces, hay dos, de hecho, hay dos maneras de poder ver este video y las cuales les voy a explicar a continuación, ¿verdad? Pero quería dejarles saber. Por eso es de que necesitamos que todos tengan su cámara encendida. Alice a dort, Alice García, no sé si usted se encuentra presente. No, podemos verla ahí. No tiene su cámara encendida, Alice García tampoco. Jennifer Guillén. Dejarles saber también de que. Hola, ya estoy aquí. Ok, perfecto, excelente. Muchas gracias, Alicia. Bienvenida a la clase. Gracias. También Jennifer Guillén. No sé si Jennifer se encuentra. Ok, creo que quizás tiene algún inconveniente ahorita. Ok, muy bien. Entonces, antes de otra cosa, quisiera presentarles una información. Ah, quiero saber si usted, bueno, no, antes de cualquier cosa, perdón, se me había escapado este detalle. Necesito tomar asistencia. Entonces vamos a proceder ahorita a tomar la asistencia. Solo denme un momentito. Gracias. 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 Muy bien, muy bien. Alicia, no sé si usted sabe cómo poder cambiar el nombre que aparece en Zoom, pero si es posible, ¿será que usted puede cambiar su nombre para que aparezca su nombre completo? Sí, está bien. Yo lo hago. Muchas gracias. Ana Cristina Cruz. Ana Cristina Cruz. ¿Se encuentra Ana Cristina? No, no se encuentra. Ok, bueno, entonces seguimos con el próximo. ¿Cristian David? Acá. Ok, muy bien. Fátima Roxana. Ok. Ok, muy bien. Haysey Yesenia Monroy. Haysey Yesenia Monroy. ¿Se encuentra? ¿No? Ok. Jennifer Carolina Hernández. Jennifer Carolina Hernández. Ok, ok. Ok. José Alberto Orantes. Ok. Ok, muy bien. Ok. Les vamos a pedir de favor de que tengan sus micrófonos apagados para que todos los demás alumnos puedan escuchar porque a veces no se escucha. no se va a poder escuchar su nombre, no se va a poder escuchar su nombre si todos los micrófonos están encendidos. Entonces, ¿podrían por favor apagar sus micrófonos para que todos puedan escuchar bien? ¿Podrían por favor apagar sus micrófonos? ¿Podrían por favor apagar los micrófonos? Ok. Ok, muy bien. Vamos a continuar ahí con Josué David Mejía. ¿Aquí presente? Ok. 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 ¿Me podría hacer un favor, David? Veo que su nombre no está completo. ¿Será posible que puedas poner su nombre completo? ¿Sabe cómo renombrarlo? Sí, sí. Ya lo veo. Ok. Excelente. Muchísimas gracias. Ok. Muy bien. José Kevin Rivera. Presente. Perfecto. Muchísimas gracias. Juan Carlos Padilla. Juan Carlos Padilla. Sí, ahí estoy. Ok, perfecto. También veo de que su nombre está incompleto. ¿Será posible que el nombre no está en la palabra? ¿Que lo pueda, puedo ser renombrar? Eh, no, eso sí no puedo hacerlo. ¿Me puede ayudar? Ok. Está bien. Voy a explicar dentro de un momentito entonces cómo hacerlo. Si no, no sabe ahorita, no se preocupe. Ok. Vamos a, a explicar dentro de un momentito. Ok. Muy bien. ¿Carmen Liliana Aquino? Presente. Ok. Muy bien. Ah, Katherine Yvonne Palacios. Presente. Ok. Perfecto. No sé si Katherine usted sabe cómo renombrar para que ponga su nombre completo. Sí. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Gracias. Ah, Reina Noemi. Presente. Ok. Muy bien. Ah. Ah, Vanessa Elizabeth. Presente. Muy bien. Gracias. Ah, Violeta Gerardina. no. eh, Violeta Gerardina Mejia Valle. no. Ok, Yesenia Elizabeth López Yesenia Elizabeth López Ok, muy bien, excelente, excelente Ok, muy bien, ¿hay alguien que no haya mencionado? ¿Alguien que se me haya escapado? Ok, solo para asegurarme, entonces no escuché a Ana Cristina Cruz Tampoco hay a Yesenia Monroy Ni a Jennifer Carolina Hernández Ni a Violeta Gerardina Mejía ¿Es correcto? Ninguno está, ok, muy bien, excelente Ok, entonces ya tenemos ahí Ok, bueno, vamos entonces a empezar Ok Quiero, si me pueden por favor indicar Si ustedes pueden ver la pantalla que voy a A poner a continuación ¿La logran ver? Sí, se ve Sí Sí, la veo Excelente Ok, muy bien Entonces vamos a hablar aquí de algunas de las tareas E evaluaciones de que se espera de ustedes Entonces primeramente Es necesario obtener el 80% en promedios de tareas Y evaluaciones Para poder completar el curso satisfactoriamente Entonces eso significa Que las que necesitan mínimo Un 80% de su nota para poder pasar Eh, puede tener 80 cabal o más Pero no menos Ok Eh, vamos a proceder a apagar todos los micrófonos Por favor Para que no haya ningún distractor Por favor pueden apagar sus micrófonos Segurense que los tengan todos apagados Muchas gracias Ok, muy bien Ah Ok, muy bien Luego tenemos las tareas Ah, bueno Las tareas se encuentran en la plataforma Y se recomienda trabajar en ellas junto Justo después de cada clase Si es posible, ¿verdad? Ah Entonces Después de que termine la clase Si ustedes pueden empezar a trabajar en la plataforma Sería mucho mejor Claro Usted puede adelantar el contenido No tiene que esperar De que De que hagamos esa 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 parte en la clase Usted puede Si usted Quiere incluso terminar Toda la plataforma Al día de hoy No hay ningún inconveniente Usted lo puede hacer Eh Lo bueno de la plataforma Es de que Cada vez que nosotros Hacemos Trabajamos en la plataforma Y hacemos más Eh Ejercicios Si lo Obtenemos correcto No importa si anteriormente Tuvimos menos Nota Nos va a poner La nota La última nota O sea Si digamos Yo tu Obtuve un 60% Y lo sigue intentando Y la próxima vez Obtuve un 70% Y la próxima vez un 90% Entonces me va a registrar el 90% No me va a registrar el 60% O el 70% Y no me va a restar puntos Porque anteriormente lo haya hecho mal No sé si me explico con eso Entendido Entendido Si Entonces eso significa de que aunque usted intente un ejercicio y no lo hizo correctamente No hay problema No hay problema Porque Si lo hizo mal la primera vez Pero usted Eh Continuó y Haciendo Trabajando en eso Y lo pudo lograr al final Tener el 100% Al final Va a tener un 100% Aunque Aunque Se haya equivocado Varias veces Ok Había una cosa más que le iba a decir antes de continuar Ah se me había escapado Bueno Sí Entonces Por eso es de que es importante que todos tengan acceso a su plataforma Y que lo confirmen antes de que terminemos la clase Porque así ustedes pueden trabajar en eso Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que ser completas Antes de cada viernes a la medianoche Ya que este registro es enviado a ISAFORP semanalmente Entonces en el caso de ustedes Pues les podemos dar hasta el fin de semana ¿Verdad? Para poder completarlo Ah Y así ustedes Sí Ajá Sí hasta el fin de semana digamos Entonces Digamos Eh Lo que vamos a ver El día Eh Sería Jueves Viernes y sábado Entonces Ustedes pueden completarlo Digamos Tienen todas hasta el domingo Y para completarlo Y vamos a enviar las notas El El lunes Temprano Entonces Ustedes pueden Completarlo Todo el fin de semana El material de apoyo Eh Será compartido a criterio del profesor En formato digital Ok Entonces Ah Se Se va a estar Solamente se va a estar dando Por supuesto En formato digital Porque nada Esto es presencial No sé si tienen Ustedes Alguna duda Sobre esto No hay ninguna duda No Ok Muy bien Entonces Pasamos a la próxima parte Que es esta Ok Normas de convivencia Botón silencio En zoom Tenemos nosotros Una barra De Una barra Para poder manejar Diferentes Digamos Aspectos Elementos De La Plataforma Entre ellos Está El botón Para poder El micrófono ¿Verdad? Para poder activar Y desactivar El micrófono Entonces Nosotros queremos Asegurarnos De que tengamos El botón De silencio Siempre Puesto ¿Verdad? Activado Si no estamos Nosotros hablando Entonces Por ejemplo En este momento La única persona Que está hablando Soy yo ¿Verdad? Entonces En este caso No Se necesitaría Que ustedes Tuvieran Su micrófono Activado Es más Les pediríamos De favor Que no Lo tengan Activado Si Si es que Que no lo tengan Activado Para que Se haga más fácil La participación De todo Y Y comprensión De la clase ¿Verdad? Porque De esa forma Sí Porque lo que sucede Acuérdense Que Cada uno De nosotros Estamos En un entorno Diferente Algunos Están En un Digamos En un En un cuarto Privado ¿Verdad? Donde nadie Les molesta Pero otros No ¿Verdad? Otros Tal vez Están En un lugar Donde hay Bastante Ruido Ambiental ¿Verdad? Y entonces Si todos Lo tenemos Los micrófonos Encendidos Entonces Se va a filtrar Ese El ruido De cada uno Y al final No vamos A escuchar La clase Por eso Asegúrense Que si no Están Hablando Tengan Su botón De silencio Encendido Y Cuando Quieran Hablar Asegúrense De quitarlo Y volverlo A accionar Cuando ya Hayan terminado De participar Lista De asistencia Vamos A estar Tomando Lista De asistencia Así como Lo que Voy a hacer Según El programa Ok Entonces Eso Significa De que Vamos A Como les decía Anteriormente Son Dieciséis Si Dieciséis Personas Las que Están Inscritas En este Curso Entonces Vamos A ir En este Orden A decir Los nombres Se va A tomar La asistencia Cuando Usted Diga Presente ¿Verdad? Accione Su Botón De micrófono Y diga Presente Y su cámara Esté Encendida Y hablando De cámaras Encendidas Debemos De tener La cámara Encendida ¿Por qué? Porque Esa es Una Normativa Que Insapor Ha puesto No No es Inclus Corporativo Porque Ellos Son Los Que Monitorean Las Clases Y La Forma Como Lo Monitorean Es De dos Formas Puede Ser Que Literalmente Se Metan A La Clase Porque Ellos Tienen Acceso ¿Verdad? Para Poder Para Poder Meterse Entonces Pueden Monitorear Directamente En Vivo La Clase O Cuando Se Suba A La Plata Forma O El Canal De YouTube Nuestro Ellos También Pueden Auditoriar Auditoriar Entonces Eso Significa De Que Ellos Quieren Ver Cómo Va La Clase Y Cuántos Cómo Cómo Están Los Alumnos Cuántos Están Conectando Si Realmente Se Está Conectando ¿Verdad? Y Si Es Realmente La Persona Que Debe Estar Conectada ¿Verdad? ¿Por qué? Porque A veces Puede ser Que Nos Conectemos Y Ahí Lo Dejamos Encendido Entonces Y Realmente No Estamos En Clase Entonces Por eso De Que Queremos Asegurarnos De Que Todos Están Estén Con Su Cámara Encendida Para Que Insta Ford Pueda Tomar Su Asistencia ¿Ok? Y Ahora Claro Está De Que A veces Pasan Cosas ¿Verdad? De Repente Tuve Un Incomendiente Tuve Que Apagar La Cámara Un Momentito Es Comprensible ¿Verdad? Pero Que Eso Sea Algo Que Que Les Que No Pase A Cada Rato ¿Verdad? Que Puede Ser Unos Minutitos ¿Verdad? Pero Volvemos A encender La Cámara No Es Que Vamos A estar Con La Cámara Apagada Durante Toda La Clase Y Tenemos Que Tener Participación Activa Eso Significa De Que No Solamente Voy A Estar En La Clase Escuchando O Así Como Que Me Conecto Y Ahí Dejo La Cámara O Ahí Así Como No Estoy Allí No No Tengo Que Estar Participando En Clase También Tenemos Un Uso De Chats Tenemos Un Chat Directamente Zoom Que Podemos Utilizar Durante La Clase Y Ese Chat Pueden Utilizarlo Tanto Para Para Mandar Un Mensaje Grupal Con Lease A Todos O Me Pueden Escribir Directamente A Mí Si Ustedes Quieren Decirme Algo Digamos En Privado ¿Verdad? Entonces Pueden Escoger De Mandarme Un Mensaje A Mí Ok Y Hay Que Levantar La Mano Para Participar Tenemos Las Manos Virtuales Si Ustedes Hacen Clic Ahí En Su Barra De Herramientas Puede Ver Que Hay Quiero Ver Si Debería De Ver Un Botón Donde Dice Reaccionar En Ese Botón De Reaccionar Hay Una Parte Que Dice Levantar Mano Y Así Usted Puede Levantar Su Mano Virtual Exactamente Así Como Lo Ha Hecho Yesenia De Hecho Sabe Podemos Hacerlos Todo Si Todos Pueden Levantar Su Mano Debería De Tener Trece Manos Levantadas Tengo Ahorita Siete Llamas Por Ocho Nueve Faltan Cuatro Personas Vamos a ver Quien Quien Falta José Orantes Catherine Palacios Tampoco Y Fátima Roxana Se Pueden Se Pueden Fátima Puede Levantar Su Mano Virtual No Ahorita Voy A Reviso Ok Perfecto Yo creo Que Todos Los Demás Lo Pudieron Hacer Muchas Gracias Y Ahora Pueden Apretar La Misma Mismo Botón Para Bajar La Mano Solo Quiero Asegurarme Que Fátima Sepa Hacerlo Entonces ¿En qué Parte Me Aparece? Debería De Aparecerle Donde En la Barra De Herramientas Debería Aparecer Una Parte Donde Dice Reaccionar Y Entonces Ahí Le da Opciones De Todo Lo Que Puedo Exacto Muy Bien Muy Bien Ok Excelente Entonces Ustedes Pueden Utilizar Esa Esa Mano Puede Apretarla Nuevamente Para Quitarle La Para Bajar La Mano Muy Bien Excelente Entonces Cuando Usted Utiliza La Mano Virtual Yo Automáticamente Sé De que Usted Quiere Participar O Quiere Hacer Una Pregunta Y Entonces Es Mucho Más Fácil Para Poder Darles La Palabra Ok Muy Bien Ahora Siempre Mantener El Respeto Eso Es Muy Importante Puede Ser Que A veces Con Nuestros Compañeros O Incluso Con El Profesor No Estamos Completamente De Acuerdo Con Algo Y Está Bien Ustedes Lo Pueden Expresar Pero Siempre Y Cuando Sea De Una Forma Respetuosa Podemos Respetar Las Opiniones De Cada Persona No Todos Tenemos Que Opiniar Igual Pero Si Debemos De Mostrar Un Respeto A Cada Uno De Los Que Están En La Clase Tanto Los Compañeros Como El Profesor ¿Alguna Preguntita Sobre Esas Normas De Convivencia? Perdón Todo se Entendió Bien Todo se Entendió Bien Ok Excelente Muy Bien Ok Muy Bien Entonces En tal Caso Vamos A ver Esta Última Que Es La Asistencia Hablando También De No Solamente Importante Tener Las Evaluaciones Al 80% Sino También La Asistencia Debemos Estar Presentes Si Es Posible En Todas Las Clases Las 16 Horas De Clase Debemos Estar Presente Pero Si Por X Motivo Usted No Puede Presentarse Clase Estaba Estaba Enfermo Necesitaba Ir A Pasar Consulta O Le Tocó Trabajar Ese Día O Algo Así Entonces Tiene Un Margen El Margen Es Del 20% De Que Usted Puede Faltar Tomando En Cuenta Estas Situaciones Que Son Como De Fuerza Mayor Claro No Vamos Abusar De Eso Porque En Realidad Que Pasaría Si Simplemente No Nos Conectamos A Clase Porque No Queremos Y Después Hay Dos Días De Que No Podemos Asistir A Clase Entonces Ya Nos Pasaríamos De Ese Rango Y Tuviéramos Problemas Ahí Para Poder Pasar Entonces Por eso De Que Queremos Tener Mucho Cuidado Como Manejamos Ese 20% De Margen Que Ustedes Tienen Para No Estar En Clase Además A veces Suceden Cosas Como Que De Repente El Internet Nos Falla Y No Podemos Conectarnos ¿Verdad? Especialmente Con Las Tormentas Que Han Estado Viendo A veces No Están Funcionando Bien El Internet Entonces Todas esas Cosas Hay que Tomarlas En Cuenta Avances Y Desarrollen La Plataforma De Aprendizaje Como Les Mencionaba Anteriormente Deben Estar Avanzando A Un Paso Constante No De No Es De Que No Es De Que Necesariamente Tienen Que Estar Todos Dos Días Trabajando En Eso Pero Si Deben Estar Avanzando Por No Queremos Que Al Final De La Clase Del Curso Estemos Ahí Haciendo Toda Última Hora Sino Que Queremos Ir De Una Forma Continua Y Si Es Posible Pueden Ir Avanzando También O sea No Solamente Porque Estamos En La Primera Sección No Significa Que El Problema Ok Perdón Chicos Aquí Había Una Una No sé Por qué Pasó Esto No Es El Treinta De Cambiar Esto Si Es Que No Me Dejan Cambiar Lo Perdón Si Por eso Que No Lo Había Cambiado No Permite Pero Bueno Este Debería Ser El 20 De Abril Eso Debería Ser 20 De Abril Ok Y Los Horarios Están Establecidos Entonces Todos Vamos A Estarnos Conectando A Las Tres De La Tarde Nos Desconectamos A Las Cinco Y Si Ustedes Ven Hay Una Calendarización Muy Concreta Solo Vamos A Tener Clase Esos Días Que Están En El Calendario No Otros Días Ok También Hay Que Tener La Cámara En La Cámara Incendida Ya Hemos Hablado De Cerca De Eso La Duración De Cada Hora Cases De 60 Minutos Por Por Hora Clase Pero En Este Caso Como Vamos O sea Son 16 Deberían Se Dice Sesiones Sin embargo Como Lo Estamos Haciendo En Ocho Sesiones Entonces Vamos A Tener No 60 Minutos Sino 120 Ok Alguna Pregunta Sobre Eso No Ok Muy Bien Entonces Serían Vamos Tener Prácticamente Ocho Sesiones De 120 Minutos Y Trabajar Ejercicios En Plataforma De Clase Y Después Vamos A Obtener Nuestro Diploma Luego Que Hemos Terminado El Curso Alguna Preguntita Sobre Eso Alguna Duda Que Tengan No Todo Todo Está Claro Si Todo Bien Todo Bien Si Ok Muy Bien Ok Entonces En Este Caso Vamos A Les Voy A Proceder A Mostrar Cómo Vamos A Trabajar En La Línea En 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 La Plataforma Ok Para Los Que Todavía No Lo Han Hecho Yo Sé Que Algunos Ya Ingresaron Y Todo Pero Otros No Entonces Para Los Que No Han Ingresado Les Voy A Explicar Por Favor También Me Indican Si Pueden Ver Lo ¿Lo Logran Ver? Si 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 Ok Muy Bien Entonces Si Fátima Roxana Tenía Alguna Pregunta No Ninguna Fue Por Error Ok Ok No Hay Problema No Hay Quería Asegurarme Ok Muy Bien Entonces Bueno Cuando Ustedes Ingresen Ahí A La Plataforma Que Dice Online . Inglés Corporativo .net Les Va A Salir Los Cursos Que Ustedes Tienen Disponible Ahora En Mi Caso Yo Tengo Varios Cursos Porque He Estado Dando Varios Cursos Entonces Esos Son Cursos Que Tengo Ahorita Pero En Su Caso Creo Que Solo Les Va Aparecer Uno Si No Me Equivoco Solo Aparecería Este Entonces Vengo Yo Y Abro Y Continuar Con El Cursos Vengo Yo Abro Y Vamos A Ver Y Entonces Me Abre Así Ok Ahora Aquí Arriba Tengo Una Barra Que Dice Curso Progreso Discusión Instructor Manual Esta Parte De Acá A 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 Y Lo Puede Descargar Aquí Va a Aparecer El Manual Que Vamos A Estar Utilizando Y Viene Usted Lo Puede Utilizar En Línea O Se Gusta Que Sería Más Fácil Viene Y Lo Baja Bueno Lo Puede Bajar A Su Computadora O Su Dispositivo Móvil Como Usted La Facilite Ok Va a Ser Mucho Más Fácil Ok ¿Alguna Preguntita Sobre Eso? No Ok Muy Bien La Otra Parte Es Esta Parte Que Es En Si El Curso Entonces Cuando Queremos Abrir El Curso Vamos Con Ese Curso Y Ustedes Van A Ver Que Se Les Abre Cinco Secciones Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venimos Nosotros Y Bueno Van A Ver De Que La Mayoría Solo Tienen Una Parte En Cada Sección Entonces Ahorita Vamos A Empezar Con Esta Sección Uno It's Nice To Meet You Venimos Y Le Hacemos Clic En En Esta Primera Parte Que Se Hama It's Nice To Meet You Y Ustedes Van A Ver Cómo Se Abre Vamos A Esperar Hay que esperar un poquito Vamos a esperar un momentito Para ver que tal Ok Hoy si Muy bien Entonces Como ustedes Podrán ver Se Abre Aquí Una Sección Una Parte De La Sección Donde Dice 1.2 Pero en Realidad Esto Empieza A Acá Puedo Dar Clic Acá Este 1.0 Y Este Es El Objetivo De La Lección Aquí Entonces Va A Ir El Video Ok El Video Que Corresponde A Este Objetivo Aquí Va El Segundo Objetivo Y El Video Que Corresponde A Este Objetivo Este Objetivo Y Así Sucesivamente Ahora Las Tareas Y Las Tareas De Abelaciones Son Estas Partecitas Que Están Acá Si Usted Ve Como Que Fue Un Papel Y Lápiz Entonces Viene Usted Hace Clic Acá Y Le Va A Abrir Ahí La El Ejercicio Viene Y Usted Lo Va Responder Ok Este Es Bastante Corto Solo Son Tres Preguntas Y Cuando Termina Entonces Asegúrese De Guardarlo Porque Si No Lo Guarda No Le Va A Guardar El Progreso Y Ya Continúa ¿Verdad? Entonces En este Caso La Sección Uno Se Compone De Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Tareas ¿Alguna ¿Alguna Pregunta Sobre Eso Sí Es Sería ¿A dónde Se Le Va Guardar? Ok Bueno Ok Si yo Hago Yo Yo Voy a Escribir Lo Lo Sea Aquí Ok Obviamente Eso No Es Correcto Pero Entonces Aquí Tendría Que Yo Enviarlo Voy a Escribir Aquí Entonces Después De Que Yo Ya He Escrito Algo Haya Puesto Mis Respuestas Entonces Tengo Que Enviarlo Si No Lo Envío No Se Guarda Ok ¿Alguna Otra Preguntita Que Tenga? No Ok Muy Bien Ok Entonces Eso Es Ahora Después Cuando Ya Hemos Terminado Toda La Sección Uno Entonces Continuamos A la Sección Dos ¿Verdad? Eh Es Esta Parte De Acá Le Doy Click A Mente Y Vamos A esperar Como La Vez Pasada Está Muy Bien Y Entonces Me Me Lo Mismo ¿Verdad? Le Objetivo Aquí Se Va A Poner El Video Después De Que Se Haya Hecho Esa Clase Y Aquí Nuevamente Objetivo El Video Y Aquí Está La Tarea En La Sección Dos Vamos A Hacer Uno Dos Tres Y Cuatro Nuevamente Cuatro Evaluaciones O Tareas ¿Alguna Pregunta Sobre Eso? No Ok Ahora Nosotros podemos monitorear Nuestro progreso ¿Cómo va? Estamos teniendo el 80% mínimo Entonces vengo yo Y le voy aquí a progreso Ok Obviamente En este caso Yo no he hecho nada Entonces por lo tanto No me va a mostrar nada Pero el momento que yo haga Algún Alguna Actividad Entonces ya me va A monitorear Tengo aquí Voy a Pueden ustedes ver Que voy a tener La tarea De la sección Uno Las tareas De la sección Dos Las tareas De la sección Tres Las tareas De la sección Cuatro Las tareas De la sección Cinco Y aquí me va a dar Un promedio De estas cinco Tareas Luego Aquí me va a aparecer Un midterm O lo que se llama Un examen Medio O sea Este es un examen Que hacemos A la mitad Del curso Y aquí está El final Que es un examen Que hacemos Al finalizar El curso Estos Todos Son de Soma importancia Que lo hagamos Porque Eso es lo que Tiene mayor Ponderación Entonces Eso significa Que Tenemos Que hacerlo Porque si no Lo hacemos No va No va a ser suficiente Para pasar El curso Ok Y Así que Asegúrense De hacer Tanto Las tareas De cada Sección Como El examen Medio Y el examen Final Ok ¿Alguna Preguntita? No Ok ¿A dónde Voy Quizás Usted se está Preguntando ¿A dónde Voy a Encontrar Ese ¿A dónde Voy a Encontrar El examen Medio Y el examen Final? Eso Se encuentra En la parte Del curso El Midterm Está aquí En la sección 3 Si usted Nota Se le va a Abrir Dos partes Esa es la Parte De las Tareas De la sección 3 Y aquí Está el Examen Medio Y el Examen Final Está en la Sección 5 También Se le va a Abrir Dos partes La parte De las Tareas De la sección 5 Y el Examen Final ¿Alguna Otra Preguntita Que tengan Sobre Esto? ¿No? ¿Ninguna Pregunta? ¿No? ¿No? Ok Muy bien Excelente En este Caso Creo que Terminamos Ahí con La Plata Forma Ok Muy bien Entonces Ahí está Todo Prácticamente Todo El La guía De lo Que Como Vamos Está Trabajando No sé Si ustedes Tengan Alguna Duda De cómo Se va Estar Llevando A cabo Este Curso Cualquier Pregunta No 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 Duden No Tiene O sea Pueden Hacer Cualquier Pregunta No Tengan Pena Aquí estoy Para Ayudarles Entonces Pueden Hacer Cualquier Pueden Hablar De Cualquier Inquietud Que Tengan Pregunta Hay una fecha exacta Para estar Entregando Las tareas Enviando Las tareas Sí Después De Después De cada Fin de Semana Voy a Estar Subiendo Las notas Para poder Mandarlo A Insefor Entonces Se les Va a estar Indicando ¿Verdad? Cuando El detalle Está Que Como Vamos A estar Teniendo Clase En Diferentes Días Entonces Yo les Voy a estar Indicando Para ese Día Tienen Ustedes Que Haber Terminado La sección Uno La sección Dos Tres Podría Sí Por el cielo Ok ¿Alguna Otra Preguntita? Ah Perdón Se me había Escapado Un detalle Les dije Que Hay dos Maneras Al principio Les dije Que hay dos Maneras De ingresar Para poder Ver el video La primera Manera Es A través De la Plataforma Como les Enseño Anteriormente Cuando Está ya El video Listo Van Ustedes Encontrarlo Pero La forma Más Segura Más Rápida Y Más Sí Más Sí Más Rápida Porque Es Donde Llega Primero El video Y Segura Porque Con seguridad Ahí va A estar El día Siguiente Va a ser A través A través De El Canal En Nuestro Canal Usted Usted Va A poder Encontrarlo Ustedes Tienen El Enlace Para El Playlist Que Corresponde A Nuestra Clase Y Ustedes Lo Van A Encontrar Todos Los Vídeos Ahí Pero Va A ser Hasta El Día Siguiente Así Que Este Video Muy Probablemente No Se Va A Estar Subiendo Hoy Mismo Pero Con Seguridad El Día Mañana A Primera Hora O Primera Hora Usted Va A Encontrar El Vídeo El Detalle Es Que El Problema Es Que No Se Puede Exactamente Subir A veces El Mismo Día Por Cuestión De Que Es Un Proceso Para Poder Subir El Video Es Un Proceso Para Conversión Y Todo Y Todo Eso Toma Tiempo Por Eso Es De Que No Garantizamos Que Va Estar El Día Ok Tienen Alguna Duda Cualquier Pregunta Y Le Digo A veces Pensamos Ay No Quiero Hacer Esa Pregunta Porque Se Van A Burlar De Mí O Que Van A Decir Pero Les Aseguro Que Si Usted Tiene Esa Pregunta Con Seguridad Alguien Más Tienen La Misma Pregunta Si Juan Padilla En la Plataforma Todavía No Están Todos Los Videos De Las Cinco Secciones No Porque Los Videos Es Cada Clase Este Es Video Perdón Perdón Me Refiero A Los Videos De Lo Que Vamos O De Lo Que Vamos A Ver Para Poder Ir Estudiándolo Si Yo Me Quiero Adelantar En 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 La Plataforma Sección Dos Llegué A Una Parte Donde Un Video No Me Ya No Me Reprodució Me Detuvo Porque Ya No Había Más No Sé Si Todos De Las Cinco Secciones Ya Están Cargados Los Videos Que Nos Van Ayudar a Estudiar No 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 Me Voy a Entender Ok En La Plataforma Los ejercicios De La Plataforma Deberían De Estar Ya Todos Videos Si No Le Carga El Video Puede Usted Tal Vez Intentarlo Con Otro Dispositivo Para Ver Si Tal Vez Con Este Dispositivo Se Le Carga Ok Ok Perfecto Ok Si Va Gracias De Nada Y Me Acaba De Acordar Usted Juan Padilla Que Le Tenía Que Explicar Ahí Cómo Cambiar Su Nombre Ah Esta Parte Importante Si Ustedes Notaron Decía Que Necesitamos Tener Su Nombre Completo La Razón Es Porque Necesitamos Poder Saber Quienes Están Conectados Para Tomar Asistencia Pero Necesitamos Un Nombre Completo Porque Tiene Que Ser Justo Como Aparece En El De Para Que Podamos Tomar Su Asistencia Entonces No Es Válido Solo Tener Su Primer Nombre Y Su Primer Apellido Necesitamos Un Nombre Completo ¿Cómo Lo Van A Renombrar? Bueno Primeramente Ustedes Van A Ver De Que Hay 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 dos Maneras Dependiendo Si usted Está En Computadora O En El Celular Si usted Está En La Computadora Usted Usted Puede Hacer De Esta Forma Va A Ver Usted Va A Estar Viendo Cuadritos Con Su Y Uno De Es Cuadritos Es El Cuadrito Que Le Pertenece A Su Cámara ¿Verdad? Ahí Usted Se Está Viendo A Sí Mismo En Cada Cuadro Si Si Usted Está En La Computadora Usted Puede Poner El Cursor Sobre Su Su Propio Cuadro Y Le Va Aparecer Tres Puntitos Entonces Viene Usted Le Hace Clic Izquierdo A Esos Tres Puntitos Y Le Va A Salir Un Una Barra ¿Verdad? Y En La Parte De Abajo Esa Barra Va Decir Renombrar O Cambiar Nombre O En Inglés Dice Rename Dependiendo Ahí Como En Que idioma Lo Tenga Y Entonces Hace Clic Ahí Y Le Abre Ahí Una Casilla Donde Usted Va Poder Poner Su Nombre Completo Si Usted Está Desde Un Celular Eh En La Barra Ahí En La Parte De Abajo Donde Usted Puede Controlar Si Si Pone Enciende Su Cámara O Tiene Su Micrófono Encendido Ahí Va A Aparecerle También Una Parte Donde Dice Participantes Si Si Usted Hace Clic Ahí En Participantes Ya Le Da Ahí La Opción De Cambiar El Nombre No sé Si Todos Han Podido Ver Eso Entonces Desde Su Dispositivo Móvil Va A Haber Una Parte Donde Dice Participantes Y En Esa Parte De Participantes Usted Le Da Clic Y Le Va A Abrir A La Posición De Renombrar No Me Recuerdo Cómo Dice En Español Pero Es Como Renombrar O Cambiar Nombre Algo Así Ok ¿Hay Alguien Que No Haya Podido Encontrar Esta Opción ¿Ya Le Aparece Mi Nombre Completo? Si Ya Aparece Su Nombre Completo Ok Gracias Por La Ayuda De Nada De Nada Ok Ahorita Los Nombres Que Todavía Veo Que Me Faltan Que Estén Completo Es Reina Palacios José Orantes Y Hazy Monroy De Allí Creo Que Todos Los Demás Ya Tienen Su Nombre Tal Como Aparece En el Dubí ¿Alguna Preguntita? José Orantes Renner Palacios No Sí Ok Ya Ya Le veo Su Nombre Completo José Alberto Y Reina Palacios Todavía No Le veo Su Nombre Completo No Sé Si Hazy Monroy Está Ahí Sí Aquí Estoy Solo De Que Tengo Mada Conexión No Puedo Ok ¿Puede Usted Encender Su Cámara? Ok Perfecto Excelente Muy Bien Usted Puede Ver Usted Está Ahorita Desde Su Móvil Su Su Celular Entonces En la Parte De Abajo Debería De Aparecer Una Parte Donde Dice Participantes ¿Lo Mira? Sí Ok Ok Muy Bien En esa Parte De Participantes Le Debería Aparecer La Opción Cambiar Nombre O Algo Así Por El Estilo ¿Lo Mira? No 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 me Aparece Lo Dice Invitar Nada Más ¿Apretó En Participantes? Sí En Participantes Apretó Ok ¿Alguien Me Puede Ayudar Como No Estoy Desde Un Celular Cuando Ustedes Vean Participante ¿Qué Opción Les Da? Seleccionaron El Perfil De Ok Tiene Que Tocar El Nombre De Ok Entonces Toque Ahí Participantes Bajo Participantes Toque Su Nombre Y Ahí Ya Debería De Aparecerle Esa Opción También Nombre Sí Correcto Nombre Ok Y Ahí Entonces Ya Usted Pone Su Nombre Completo Tal Como Aparece En Sudui Y También Recordarles De que Tiene Que Ser Nombre Completo Así De que Si Tiene Usted Dos Nombres Ponele Dos Nombres Si Tiene Dos Apellidos Ponele Dos Apellidos Si Tiene Uno Apellido De Casada Tiene Que Poner Su Apellido De Casada Ok Ya aparece Ahí Perfecto Muy Bien Ok Entonces Ya todos Lo Aparecen Ahora Esto es Para esta Clase Pero Podría Dársela El El Caso De que El Día de Mañana No Aparezca Su Nombre Así como Lo Tiene Ahorita Entonces Va a Tener Que Hacer Nuevamente El Proceso Así que Asegúrese De que Desde el Momento Que Usted Ingresa La Clase Lo Primero Que Haga Es Revisar Si Su Nombre Está Completo Porque Si No Está Completo También Vamos A Tener Problemas Con La Asistencia Ok Alguna Preguntita Que Tengan Hasta El Momento No Ok Bueno Bueno Este Caso Vamos A Proceder Ok Bueno Entonces Creo Que Todos Estamos En La Misma Sintonía Por Lo Que Vamos A Empezar Ahí Con La Clase Con Sí La Información De La Clase Porque Pues Ya Hemos Visto Lo La La Convinencia Y Todo Entonces Ahora Vamos A Proceder A Dar La Información Ok Un Momentito Entonces Ok Muy bien Por favor Me Indican Bueno Ah Otra Otra Cosa Más Antes De Cualquier Cosa Les Quería Comentar De Que Esta Primera Parte De La Clase La Hemos Hecho En Español Para Facilitar Y Por Supuesto Para Que Ustedes Entiendan Un 100% De Las Indicaciones Pero Como En Sí Lo Que Queremos Es Aprender Inglés Entonces Lo Lógico Es De Que Vamos A Tener Que Hablar En Inglés ¿Verdad? Tenemos que Irnos Acostumbrando Nuestro Oído Al Idioma Entonces A partir De Ahorita Vamos A Cambiar Y Vamos A Hacer La Clase En Inglés ¿Ok? Y Precisamente Porque Quiero Que Ustedes Vayan Aprendiendo Inglés Y Vayan Hablándolo Vamos Entonces A Empezar También La Clase Enseñándoles Alguna De Las Frases Que Van A Ser Importantes Que Ustedes Utilicen Durante La Clase ¿Ok? Así De Que Por Favor Me Indican Si Ustedes Pueden Ver Si Ok Muy Bien Si Excelente Ok So This Is The Beginner One This Is For Hans Brands And The Date Is Wednesday April 20th 2023 Your Facilitator Is Jessica Guerrero Ok That's My Name And Jessica Guerrero So So Sorry It's Thursday My Mistake It's Not Wednesday Ok Well Ok So We're Going To Start Here With This Information About What We Can Say When The Teacher Asks Any Questions What Does It Mean Any Questions Do You Know What Is The Meaning Of Any Questions Juan Carlos What Does It Mean Any Questions Tiene Alguna Pregunta Very Good Alguna Pregunta Right So If You Say Any Questions Okay Good Now Thank You Very Much Juan Carlos So With You If The Teacher Asks Any Questions You Can Answer This Way Excuse Me Can You Repeat That What Does That Mean Excuse Me Can You Repeat That What Does That Mean Fatima Do You Know What It Means Your Your Microphone Is Off You Need To You You Need To Turn Your Microphone On Exactly Thank You Very Much Fatima Yes Excuse Me Can You Repeat That Very Good Okay Next Can You Can You Speak More Slowly Who Knows What Is Can You Speak More Slowly Okay Juan Carlos Puede Hablar Matespacio Very Good Can You Speak More Slowly Puede Hablar Despacio How Do You Spell Do You Know What What Is How Do You Spell Yesenia Very Good Excellent Okay Very Good What's The Answer For Number Four Fátima Cuál Es La Respuesta Del Número Cuatro Okay Very Good Cuál Es Respuesta Del Número Cuatro Very Good Okay Um How Do You Say In English How Do You Say In English Vanessa Vanessa Very Good Very Good Excellent What does M mean? Who knows? What does M mean? Anybody know? Anybody know? Okay, this is ¿Qué significa And you say La palabra Por ejemplo, uno puede preguntar ¿Qué significa Magazine? ¿Qué significa Magazine? So what does Magazine mean? Okay Yes It's clear Yes Okay Very good And the last one De hecho Perdón No lo logro ver ¿Ustedes lo logran ver? Este último ¿Lo logran ver o no? I cannot See Okay You cannot see it Okay Um Just a second Okay Okay How do you pronounce This word How do you pronounce This word What is the meaning Of that Yes Fatima ¿Cómo se pronuncia My décidé I'm going to Stop I'm going to Say The words Are And you Are going To repeat So Any Questions Any Questions no question yes you just have to repeat with your microphones closed repeat any questions very good with your microphones closed because otherwise we're going to have lots of people okay okay next excuse me can you repeat that excuse me okay excuse me can you repeat that excuse me excuse me can you repeat that okay um next can you speak more slowly can you speak more slowly more slowly oops sorry how do you spell how do you spell how do you spell what's the answer for number four what's the answer for number four how do you say in English how do you say in English what does mean what does mean how do you pronounce this word how do you pronounce this word okay all right what I'm going to do is I need I'm going to give you a few minutes to write this information this vocabulary these expressions write in your notebook so I'll give you a few minutes les voy a dar unos cuantos minutos para escribirlo porque esto es lo que yo quiero que ustedes estén utilizando durante la clase para que no estén hablando tanto español sino que estemos empezando ya a preparnos a a a hablar en en inglés para que no estén en inglés para que no estén Gracias. 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 Finished? Finished. Okay. Anybody need more time? Finished. Okay. You don't need more time. Okay. Perfect. All right. Very good. So now we're going to go on to the next part. The next part, we have this conversation between Michael and Jennifer. So what are we going to do? So now we are going to repeat. Okay. So I'm going to say the conversation out loud and you're going to repeat. So let's start. Hi. Hi. And everybody with your microphones on. Hi. 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 My name is Michael Oda. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. Hi. Jennifer Miller. Jennifer Miller. Jennifer Miller. I'm nice to meet you. Jenny. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your name again? It's Miller. It's Miller. It's Miller. It's Miller. It's Miller. It's Miller. Very good. Okay, excellent. Okay, so what we're going to do right now is we are going to put you into pairs. We're going to put them in groups reduced or in quarters reduced, where they're going to practice in groups or in pareja. We're going to put them in pareja. We're going to put them in pareja. We're going to put them in pareja. I just want to put them in pareja. Okay, there we are. Perfecto. Okay, very good. Los voy entonces a poner. Ah, y otra cosa. Ya te tengo bien. Voy a estar mandando, o sea, esto se lo pueden encontrar en el manual que ustedes pueden descargar en el, en el, en desde la plataforma. Pero, ah, como quizás no todos lo tienen, entonces, ah, lo que voy a hacer es que se los voy a mandar por, ah, por WhatsApp, al grupo de WhatsApp, se los voy a mandar ahí el, ah, la conversación y quiero que lo practiquen. Okay, so, practice, practice, practice. Okay. In English we say, practice makes perfection. So, it means, the more you practice, 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 it will be perfect. Okay. So, I'm going to put you into breakout rooms. ¿Todos entendemos lo que vamos a estar haciendo? Yes. 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 Ah, una, una otra, una última cosa, chicos, que quería mencionarles antes, sé que nos vemos al grupo. Los grupos reducidos, eh, vamos a estar, obviamente, solo con nuestra pareja, verdad, de, de, de su compañero de, de clase, para que podamos practicar. Entonces, ah, si usted necesita que yo llegue porque tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no está muy claro, entonces ustedes pueden apretar un botón que dice pedir ayuda. Y para que ustedes puedan ver de qué se trata, eh, los voy a poner todos en un grupo reducido, a, a todos, vamos a ir todos, todos, el, al, al, ah, al grupo reducido para que puedan ustedes verlo. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahorita todos estamos en un grupo reducido. No parece, no, todo se mira igual que el, que el, el normal, porque todos estamos aquí. Sí. Pero, si ustedes ven, en la barra hay un, algo diferente. En la barra de abajo va a haber un, una, un botón que dice pedir ayuda. ¿Sí? Sí. ¿Lo pueden, lo, lo pueden ver? Sí. Sí, sí sé. Ok. Entonces, esa es la diferencia entre, eh, los grupos reducidos, ¿verdad? Eh, lo, las, las salas de los grupos reducidos y la sala principal, ¿verdad? Que aquí usted puede pedir ayuda porque yo voy a andar visitando a los diferentes grupos. Entonces, si usted tiene por aquí motivo alguna duda, tal vez incluso puede ser que el compañero se desconectó y usted se quedó solito en, en el grupo, no quiero que ustedes todos se queden haciendo nada. O, si ustedes los dos del grupo no entendieron qué tenía que hacerse, no quiero que se queden ahí los diez minutos haciendo nada porque no saben qué hacer, sino piden ayuda y yo voy a llegar y les voy a ayudar. ¿Ok? ¿Estamos claros cómo funciona esto? ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso vamos a volvernos todos a los, al, al, al grupo principal para que ustedes puedan hacer, puedo yo repartir los grupos ahora. Ok. Vamos a ver. Ok, ustedes ya tuvieron la experiencia de cómo se hacen los grupos reducidos, ¿verdad? Cómo hay que entrar. Ustedes ve que automáticamente los lleva ahí y también igual cuando yo cierro los grupos, automáticamente los devuelve a la sala principal. Ok, entonces ahora que ya hemos hecho eso. Quiero ver solamente. Un momentito. Estoy tratando de averiguar a dónde está el grupo. ¿Alguien puede escribir nuevamente en el grupo para para que lo pueda hallar en el grupo de WhatsApp? Ok, gracias. Ya lo ubiqué. Ok, muy bien. Entonces ahorita les estoy mandando la conversación y voy a abrir los grupos. Recuerda, practice, practice, practice. That's the idea. Ok. Cristian, David, ¿está usted ahí? Ok, perfecto. Ok. Ok, I am opening the groups. You have approximately five minutes to practice. No. Okay. No. 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 Mike, mi nombre es Mike Ota I'm Jennifer Miller It's nice to meet you, Jennifer Nice to meet you too I am sorry, was it blessed night again It's Miller Repetimos lo mismo I'm Michael Ota I'm Jennifer Miller It's nice to meet you, Jennifer Nice to meet you too I am sorry, was it your last night again? It's Miller It's Miller Can you change? Can you have a Jennifer now? Quiere ser Jennifer y yo Michael para practicar? Me parece Hi, my name is Michael Ota Hi, Jennifer Miller It's nice to meet you, Jennifer Nice to meet you too I'm sorry, what's your last name again? It's Miller Hi, my name is Michael Ota No sé si es Ota La pronunciación O Ora No, no creo que no es Ota No, no me recuerda Algo raro que pronuncia Ah, Jennifer Miller No sé si nos puede ayudar Ay, no olvides el nombre Tu profesora Jessica Jessica Ajá Pedir ayuda Creo que ahí era donde Decía pedir ayuda Quisiera saber para la pronunciación De la pedida Pero no No nos escucha Y aquí está No, no está bien ¿Cómo? Sí está Sí está aquí con nosotros ¿Podría ayudar con la pronunciación Del apellido de Michael? No, no está No creo que no Bueno Así como sea Sigo siendo Michael Con lo cambio a Jennifer No, está bien Sigo siendo Michael Hello Hola, hola Hi Pidí ayuda Hola Sí, este Porque no lograba escuchar a la compañera Pero luego sí ya Este Nos comunicamos Ah, ok Ok, muy bien Entonces Todo está en orden Sí, gracias Ok Ok Entonces ¿Están practicando? Sí Sí Practicamos Pero Una vez lo hicimos Porque como no se escuchaba Ok Sigan Sigan haciéndolo Jennifer ¿Está usted ahí? Jennifer Oh Jennifer Carolina Creo que la señal quizás se le va a ella Por eso es que cuesta que se le escuche Porque así me pasó Pasó un minuto Queriendo este Conectar Y no me respondía Ajá Ajá Luego después sí hubo un momento Que logramos practicar Luego después Ya se perdió la Como la señal quizás Porque ella no me respondió Ajá Ya Ok Ok Bueno De todos modos Ya terminamos Los cinco minutos Vamos a regresar A la A la A la principal Ok Gracias Gracias ¡Gracias por ver el video! ¿Todos practicamos? Yes. Okay. Yes. Fatima, you have a question? Yes. Can you help me? The pronunciation was the last name. My call is Ota. 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 Yeah. Ota. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Any other questions? No? No other questions? No questions? Miller. Miller or Miller? Miller. 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 Mm-hmm. Correct. Miller. Miller. Okay. Okay. Very good. Karen, you have a question? Yes. I am sorry. What's your last name? Again. Again. Yes. Your last name again. Again. Mm-hmm. Yeah. Very good. Okay. Very good. All right. We're going to now do the last part, which is this slide. Can you see this? Yes. Can you see it? Yes. Okay. Good. All right. So, we're going to look at the subject pronouns. First one is you. Do you know what is you in Spanish? Usted? Yes. Ajá. Pues, okay. Usted or? Ustedes. Ustedes or? Or? So, usted, usted, or? Tú. Exacto. Tú. I? I? Yo. Yo. He? El. El. Uh-huh. Good. She? Ella. Ella. Mm-hmm. Very good. Excellent. Okay. So, for example, if I want to know the name for you, you say, what's your name? What's your name? Entonces, yo quiero saber el nombre para tú. Entonces, sería, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo? Tu nombre. Tu nombre. Very good. ¿Cuál es tu nombre? So, in English, we say, what's your name? Your name. ¿Cuál es tu nombre? So, for you, para tú, you say your. Okay. Then, you say, about me. Okay. You say, my name is Jennifer. My name is Jennifer. So, that is for I. For I. So, in, what is this? My name is Jennifer? In Spanish? My name is Jennifer? Mi nombre es Jennifer. Mi nombre es Jennifer. And you can say, what's his name, his, for a man? What is, what is, what is he? El. El. Very good. So, what's his name in Spanish? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Hablando de un hombre. ¿Cuál es su nombre? Okay. And, and then for she, we say, what is, or, sorry, his, his name is Michael. His name is Michael. In Spanish? Mi nombre es Michael. Su nombre es Michael. Very good. Su nombre es Michael. And what about this one? What's her name? What's her name? Her, it comes from she. What is she? Ella. Ella. Okay. So, what's her name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Hablando de una mujer. ¿Cuál es su nombre? Her name is Nicole. Su nombre es Nicole. Su nombre es Nicole. Hablando de una mujer. Very good. Okay. Now, what is, in Spanish, what is, what is, what is, cuáles, 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 cuáles o qué es, cualquiera de los dos. And, in English, what we do is we make a contraction. Okay. So, instead of saying, so we say, what is, okay, what is, what is, what is your name, for example. What is your name, okay. So, what we do in English is that we eliminate the I and we make it shorter. Estamos más cortos. Okay. And to, we eliminate the I and we put an apostrophe. Okay. An apostrophe. So, to say, what's, what's your name, what's his name. Okay. So, you can say, what's your name. What's his name. What's her name. What's my name, for example. Okay. Do you understand? It's clear? Yes. 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 Okay. So, you can say, what's means, qué es, o cuáles. Your, tu, his, su, her, su, my, me. So, cuáles, tu nombre, cuáles, su nombre, cuáles, su nombre, cuáles, su nombre, cuáles, mi nombre. Okay. Any questions about that? No. No. No questions? Okay. Very good. Okay. I'm going to stop sharing. Okay. Sí. Sí. Eh. Ya hemos llegado al final de la clase. Entonces, lo que vamos a hacer para terminar, pensar es, quiero tomar asistencia. Pero para eso necesito que todos tengan sus cámaras encendidas. ¿Ok? ¿Ok? Y van a contestar presentes, si ustedes están presentes, ¿verdad? Si no, no contesten, si no están presentes. Ok. Aquí vamos. Alicia Beatriz. Presente. Very good. Ana Cristina Cruz. Ana Cristina Cruz. Es acá. Cristian David. Presente. Very good. Fátima Roxana. Presente. Very good. Hey, um, hey, si, yes, any, monroy. Bufonco. Okay. Ah, un, tengo una pregunta. ¿Cómo, cómo se pronuncia su primer nombre? Hey, si. Hey, si. Okay, muy bien. Okay. Solo quería asegurarme que lo estás pronunciando correctamente. Okay. Jennifer Carolina Hernández. Presente. Okay. Very good. Ah, um, José Alberto Orante. Presente. Muy bien. José, perdón, ah, perdón, ah, José Kevin Rivera. Presente. Okay, muy bien. Josué David Mejía. Presente. Muy bien. Ah, Juan Carlos Padilla. Presente. Very good. Ah, Juan, sorry, Karen Liliana Aquino. Presente. Presente. Very good. Ah, Catherine Yvonne Palacios. Presente. Okay. Very good. Um, Reina Noemi Palacios. De Amaya. Reina Noemi Palacios. Eh, la veo, pero no la escucho. Quizás está teniendo problema con el micrófono. Okay. Okay. Ah. Okay. Vanessa Elizabeth Quintanilla. No, 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 no. Presente. Oh, okay. Muy bien. Eh, creo que hoy sí, Reina, la escuchamos. Okay. Ah, Violeta Gerardina Mejía. Violeta. Okay. Y ella será Elizabeth. Perfecto. Okay, perfecto, perfecto. Muy bien. Okay, entonces, chicos, mis chicas, sería todo para nuestra clase. Solo recordarles de que necesitamos que, eh, todos, eh, estén ya, ah, inscritos en la plataforma, que tengan acceso. No sé si, si hay alguien que falte revisar, si tiene acceso a la plataforma. Eh, si hay alguna inquietud, puede escribir en el grupo de WhatsApp. Allí están, de hecho, no solamente soy yo, sino que todos los, eh, técnicos, ah, de la parte administrativa de, 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 corporativo, para que puedan también ayudarles en ese, eh, al respecto, si tienen problemas para poder ingresar a la plataforma. Entonces, se pueden escribir ahí directamente. Y quiero ver qué más. Bueno, tenemos clase el día de mañana, ¿verdad? Entonces, mañana a las tres de la tarde nos volveríamos a ver. Okay. ¿Alguna preguntita antes de terminar? ¿Alguna preguntita antes de terminar? No. Okay. Bueno, entonces, solo me queda agradecerles ahí por haberse conectado. Y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video